Hola a todos, aquí regresando mi larga estandia de la Youtube, bueno pues comencemos con nuestro vídeo que se titula, Las curiosidades de Dragon Ball, ya se que hay muchos vídeos sobre estos temas, pues estaba sin ideas, y se me ocurrió hacer un vídeo de este tipo, bueno comencemos con las curiosidades. Número 1. Akira Toriyama pensó como nombre original Dragon Ball 2. Pero por un error del editor confundió el 2 por la Z, a mi parecer se escucha mejor así. Número 2. Goku era niña. Si por loco que parezca Akira Toriyama pensó que el personaje principal del Dragon Ball fuera niña y no niño. Pero afortunadamente se decidió por Goku. Número 3. Los nombres de los villanos de la última saga de DBZ formaban juntos un fragmento de una canción de una película de Disney, B.B.D., B.B.D., O.O., específicamente de la Cenicienta. Número 4. Bulma es el único anime que cambia siempre de look. La siempre bella Bulma Dragon Ball es una de los personajes de anime que cambian constantemente de look, y bien podría ser la chica con más cambios de look en el mundo del anime y manga. Número 5. Los familiares de Satán, y él mismo, tienen nombres asociados con diablos. Número 6. Una de las cosas más criticadas de Dragon Ball GT al principio fue el bigote de Vegeta. Esto ocasionó que llegaran muchas cartas procedentes de los fans para que le cambiaran el look a su Super Saiyajin preferido. Al final, por el capítulo 25 Vegeta se afeitó el bigote, pero lo curioso no es este hecho, sino el motivo real del acontecimiento. Resulta que la hija de Akira Toriyama era una fiel seguidora de este personaje y le pidió a su padre que hiciera algo para remediarlo. Y claro está, como el diseño de los personajes estaba bajo el mando de Akira, bastó con hacer una llamada y todo se solucionó. Pero ahí no quedó todo, ya que la decisión de la hija de Akira Toriyama también influiría en el guión de la serie, puesto que es precisamente la hija de Vegeta quien le pide que se lo aceite porque no le gusta. Número 7. Lo que más miedo le da a Goku son las inyecciones y su mujer. Número 8. El puño del dragón es la única técnica propia de Goku. Número 9. El Kame Kamea o más bien Kamehamea fue nombrado así en memoria de un antiguo rey de Hawa Lee, que tenía un físico sorprendente razón por la cual el maestro Ro se vive al más puro estilo hawaiano. Número 10. Cuando Gohan y Goku entrenaban en la sala del tiempo, Gohan soñó con Cell Perfecto, pero como si Gohan no lo había visto nunca. Número 11. Ten Shiman es considerado como humano. Inexplicable Ten Shiman tiene tres ojos. Los humanos no tienen tres ojos. Cuando pierde un brazo contra Nappa, dice solo espera a que mi brazo vuelva a crecer. A los humanos no les vuelve a crecer el brazo después de haberlo perdido. Número 12. Los familiares de Bulma, y ella misma, tienen nombres asociados con la ropa interior. Bulma viene de la palabra Blomer. Su padre, el Dr. Breed, debe su nombre a un tipo de ropa interior masculina. Así como sus dos hijos, Trunks y Bra, que significan literalmente calzones y sujetador en inglés. Número 13. En un episodio, Vegeta dice que un verdadero Saiyajin nace con un estilo de cabello que permanece con él toda su vida. Y dice que de ninguna manera puede cambiar. Inexplicable Vegeta adquiere un nuevo peinado en Dragon Ball GT. Número 14. Los habitantes de Namek no comen solo beben agua. Número 15. La serie inició muy bien, el primer capítulo de GT rompió récords en Japón debido a que todos deseaban saber cómo sería la continuación del anime más famoso del mundo pero... Esta alegría duró muy poco, los capítulos empezaron a ser muy tontos, sin la magia que caracterizaba a Dragon Ball y Dragon Ball Z. Muchos dejaron de verla y esto provocó que la serie se retirara de la televisión nipona. Para hacer menos trágico el momento, Toei decidió terminar la serie en el episodio 64, donde vemos que Son Goku se despide formalmente de nosotros, sus fans. Número 16. Los personajes del planeta Vegeta tienen nombres de verduras. Vegeta es simplemente verdura, ya que, al ser el príncipe de los guerreros, su nombre no se refiere a una verdura particular. Son Goku se llama Kakarot, de formación del inglés Carrot Zanahoria. Radix, hermano de Goku, proviene del inglés Radish Ravano. Nappa, mano derecha de Vegeta, es un revisión muy personal de la palabra nabo en inglés. Número 17. Goku embarazó a Chichi en la semana previa al torneo de célula, más tarde nacería Goten estando muerto Goku. Número 18. Los personajes de la saga de Frezer tienen nombres asociados con el frío. De hecho, Frezer significa congelador. El hermano de Frezer se llama Koala, pronunciación de Koaler congelador en inglés, y su padre se llama King Koron, rey del frío. Número 19. Goku, además del nombre del personaje de la leyenda, se puede interpretar en japonés como región alta. Del cielo Go. Así haciendo un juego de palabras, su segundo hijo, el cual de pequeño se parecía mucho a su padre, se llama Goten, que sería la región inferior del cielo. Número 20. Para tratar de explicar de dónde Trunks del futuro sacó su espada, la película 13 fue creada. Muestra que Taipón se la dio como regalo. Inexplicable en el futuro de Trunks, los androides 17 y 18 nunca han sido vencidos todavía. Eso explica por qué viajó en el tiempo al pasado. Si los androides seguían destruyendo todo, entonces Babidi nunca habría sido capaz de revivir a Goro. La película 13 toma lugar después de la derroca de Goro. Número 21. Al principio Kiki quería ponerle a Gohan Einstein. Número 22. Vegeta creció viajando de planeta en planeta, destruyendo muchas vidas. El papá de Bulma, Dr. Briggs, era la cabeza de la corporación de Cápsulas. Esto explica por qué Bulma era tan rica y sabía de tanta tecnología. Trunks se convierte en presidente de la corporación Cápsula cuando creció. Inexplicable qué pasó con el Dr. Briggs. Número 23. En el opening de DBZ2, en la parte que va Gohan en un carrito con su futura esposa, a la izquierda del carro dice... 666. Número 24. El dragón morado de Gohan con quien siempre jugaba de un día al otro desaparece y nunca se le vuelve a ver. Muchos dicen que aparece en un torneo en el cielo. La mascota de Gohan es una criatura con fuertes piernas y dos brazos cortos y una cola. La criatura que aparece en el torneo tiene miembros humanos. Entonces no es el mismo dragón. Número 25. En la secuencia de vídeo de Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 donde salen los personajes ocultos podemos ver a Goku y Vegeta fusionándose con los pendientes Potala, pero dando como resultado a Gogeta. Número 26. En la serie de televisión al principio de la saga de Gohan, cuando ejerce Gohan desde Aksa y Yaman, hay un capítulo inédito en el manga en el que aparecen Red Sosui y Black Corsa, de la ya extinguida Red Ribbon, dirigiendo una película. Número 27. Urma no solo aparece a lo largo de la serie con el pelo de color verde, sino también azul y morado. Número 28. El maestro Rochi, que siempre sangraba por la nariz en los momentos más sexuales de la serie, era porque es un signo de explicación y así lo muestran en Japón. Número 29. Toriyama se avergonzaba de su apellido y quería ponerse otro apellido para que le conocieran, ya que siempre le gastaban bromas e incluso le llamaban a su propia casa para reírse de él. Número 30. El malvado Piccolo en Dragon Ball en su castillo, hay un capítulo en el cual llama a los mejores chips del mundo, como puede ser si los Namekianos barran a Mekusei y de solo toman agua. Número 31. Gohan nació con cola, siendo hijo de Saiyajin y humano, pero Trunks, Goten, Bra y Pan nacieron sin esta. Justificación Pan puede no haber nacido con cola porque es hija de medio Saiyajin y humano. Número 32. Piccolo cuando es herido a veces le sale sangre roja, otras veces verde, y otras morada. Número 33. Porque en GT Gohan solamente alcanza el nivel 2, si en la saga de Majin Goh cuando entrena con el supremo Kaiosama, es más fuerte que ese nivel, no debería haber llegado al nivel 3. Número 34. En la película que aparece Turles, él crea una luna llena para que Gohan se transforme, pero cuando es destruida Gohan no vuelve a su estado normal. Número 35. ¿Por qué el androide Super C-17 tiene una ametralladora, si no afecta a los guerreros Z? Justificación al principio la red Ribbon usaba armas tal vez sea solo un complemento. Bueno amigos fue una pequeña recolección de curiosidades, espero que les haya gustado amigos, comenten y suscribanse, soy Vengibrice91 hasta el próximo vídeo.